Tuyo, tuyo, a la gracia de él Que diva la reina, el hombre sin fallo La que con tus manos se prorroja a ella Y justo en el cielo brillar A la gracia de él La patria nos dice Este lindo su amor Y lo bendeciste porque era tan lindo Venir Tuyo, 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 tuyo Tuyo, 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 tuyo Tuyo, 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 tuyo Tuyo, 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 tuyo Tuyo, 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 tuyo 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 Tuyo, 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 tuyo